Hola amigos, estamos en Batalla, horario del mediodía. Y estamos más precisamente en el Shopping Center Central. Es un shopping center grande, de categoría. Nosotros vamos a visitarlo porque he venido a comer algo. Quiero mostrarles a ustedes las opciones para comer y esta es una buena opción. Hace un calor bárbaro aquí afuera. Yo creo que está como en 35, 36 grados. Así que vamos adentro porque en los horarios aquí del mediodía no es muy recomendable ni ir a la playa ni andar caminando. Algunas personas lo hacen porque no lo conocen, pero es un sufrimiento. Vamos, vamos al mall, acompáñenme. A la izquierda está la entrada del mall. Nosotros vamos a utilizar las escaleras mecánicas para ir al subsuelo. En el subsuelo está el food court o el patio de comida. O ya se siente el aire acondicionado fantástico. Ya estamos entrando. Acá hay muchísima variedad de comida. Lo primero que vamos a encontrar a la izquierda, un supermercado que no sé cómo se llama, pero tiene productos muy buenos, de muchísima calidad, muchos productos europeos y también bien caros. Y siguiendo unos pasitos más, ya comenzamos con el food court. Aquí se comen un promedio de 3, 4 dólares por comida. Claro, hay lugares como este top, ese deli bar y ese que está ahí, que debe salir como 15 dólares comer también. Bueno, no es la gran cosa, pero hay para todos los gustos. Y aquí tienen los tipos de comida alcibida. Hay de todo, pizza, de todo. Ahí, supermercado a la izquierda. Acceso abierto. Ahí están los cajeros, supermercado, y aquí estamos nosotros entrando lo que es el food court. Un paraíso. 26, 27 grados. Una temperatura fabulosa. La gente no sale a la calle, ¿no? Porque no está acostumbrada a estos calores. Yo que vivo en Miami, tampoco me acostumbro a andar en la calle con estos calores. Pero ve, gran cantidad de gente comiendo. Aquí hay gente de todos los países, de toda la raza, de todos los colores, de todos lados. Y más que ahora estamos en la época de festejos de fin de año tailandeses. Los festejos de año nuevo son los festejos más grandes del mundo. Del mundo. No es que me atreva a decirlo. Han entrado, de acuerdo al Ministerio de Turismo de Tailandia, de 20 millones de turistas de todo el mundo para pasar el año nuevo. Son siete días de festejos. Ya habrán visto en varios videos. Esta noche vamos a ir a Anaclua. Y mañana, el final, tristemente el final, un festejo multitudinario que promete concentrar dos millones de personas divirtiéndose en el carnaval de agua. El final. Bueno, aquí estamos en el Food Corp, el centro festejo. Mucha oferta de comida. Aquí los patos exhibidos, los platos, cómo se sirven. Aquí hay de todo. Muchas comidas que ni las conozco. Aquí hay platos combinados. Son todos como así, como comida rápida. Seguramente yo voy a comer esto. Hay mucha gente aquí. Pero como ya les dije, han entrado 20 millones de turistas a Tailandia para festejar las celebraciones del año nuevo. Y aquí a Pataya deben haber venido como dos o tres millones de personas, sí. En todo lo largo y todo lo ancho de este país se hacen estas celebraciones alocadas. Totalmente alocadas. Todo el mundo, todo el mundo de Tailandia y vienen de todo el mundo a compartir esta fecha. A ver lo que hay aquí, ¿no? Acá hay platos con mariscos. Los cocineros. Aquí están los precios. Dos dólares. Cuatro dólares este. Ciento cincuenta, cinco. Cuatro dólares. Cuatro dólares. Dos dólares. ¿Qué les parece? Todo tipo de comida. Acá hay un puesto de comida india. Si les gusta. Aquí están cómo se cocina. Se cocina a la vista de la gente. Mucha gente. Cuatro dólares. ¿Qué les parece? Mucha gente, ¿no? Algo que todo el mundo me pregunta. Que mucha gente me pregunta, especialmente de Latinoamérica, porque es el tema del día, la palabra que enseguida sale la conversación. La seguridad. ¿Cómo es la seguridad? Quiero decirles que la palabra inseguridad, violencia, robo, hurto, asalto, violación y eso no existe en el diccionario tailandés. Aquí no hay nada de eso. Mis 20 años, por estos pueblos, nunca he visto robarse un celular. Nunca he visto robarse una billetera. Nunca he visto un asalto violento. Aquí tú puedes andar, caminar a todas horas del día, a todas horas de la noche, meterse en cualquier barrio con reloj de oro, cadena de oro. Nadie, 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 nadie va a intentar hacerle daño. Aquí la seguridad es garantizada. Tailandia es 10 veces más seguro que cualquier país de Europa. Y debe ser 20 veces más seguro que Estados Unidos. Todo el mundo buscando algo que comer y o escapando del calor. Aquí están los platos, los ejemplos de los platos que le van a servir. Hay de todo. Camarones. Hay uno que trae carne raro, vale como el plato este de carne que tienen un churrasco y los dos, y papas fritas y una ensalada y eso. Vale, déjenme traducir. Vale como 15, 12 dólares. Que es uno de los platos más caros. Pizzería. Básicamente la mayoría son comidas adaptadas a occidente. Vamos a ir un poco más adelante está la parte de comida tailandesa. Este es un lugar que hacen aquí espaguetis, fideos, de la diversa manera. Siempre en los 2, 3 dólares. Este es el shopping center central. Ahí vamos a dejar atrás un poquito el área del food hall de comidas occidentales. Aquí hay una sección que venden productos. Básicamente son tailandeses. Hay frutas. Esto parece como comida china, que yo no sé cómo se llama. Juguos de caña y aquí está una de las frutas más preciadas en Tailandia. Durian. Durian, durian. Seguimos ahí joyerías. Restaurantes de cadenas. Cadenas internacionales. Hay muchos japoneses, muchos coreanos, americanos. Y por supuesto, la comida basura no falta. Así que, pero vamos a seguir hasta hacia aquel lugar, que así está el lugar exclusivo de comida tailandesa. Es bastante más barato. Los platos andan alrededor de los 2 dólares. ¿Me acompañan? Vamos. Aquí estamos llegando. Aquí dice Food Park. Vamos a recorrerlo. Es comida tailandesa recomendable, limpio, seguro. Usted aquí puede comer, que no se agarró una infección estomancana. Así que ya saben. Aquí lo vemos desde afuera. Ahora vamos a entrar, vamos a bajar, vamos a mirar qué es lo que hay para comer. Lo voy a recorrer todo. Y yo escapando de la hora de calor, porque yo con este calor no salgo ni regalado a la calle. Otra vista. Esta es la entrada. Bastante puesto de comida tailandesa. Diferente tipo, siempre en la misma temática. La cocina, la vista. Esto a mí me gusta mucho. Todo muy limpio. Impecable. Y todos esos quiosquitos o esos están, venden comida también tailandesa. La comida tailandesa se caracteriza por ser muy picante. Así que si usted un día viene aquí, acuérdese, cualquier cosa que pida y en cualquier lugar, tiene que decirle no spicy. Que no sea picante. ¿Qué les parece aquí? No solamente hay gente tailandesa, hay muchísimos extranjeros. Se ven rusos, asiáticos de todos lados. Comiendo la comida tailandesa, que es muy rica. Así que bueno, ahora sí. No me despido de ustedes, pero nos despedimos de lo que es el área de comida, de una de las opciones en batalla, del Foodcore en el Shopping Center Central Festival. De aquí me voy a ir a pasear por el Shopping Mall. Así que voy a hacer otro video para las mujeres que les gusta ir de compras. O Shopping Window. Chau, chau. Un abrazo a todos. Espero que hayan disfrutado este videíto. Y voy a mostrarles cuál ha sido mi elección, qué es lo que yo comí, ¿ok? Hola amigos, gran cantidad de comida, pero esta es mi elección. Vengo, la alijo y ahí me la preparan. Este es un combo de... Hay pollo, pato y cerdo. Ahí me la preparan. ¿Quieren ver cómo me la preparan? Vamos a ver cómo me la preparan. Ahí está picando el cerdo. Ya lo tienen hecho previamente. La señora ya preparó el arroz. Una ensaladita. Ok, aquí está mi... Mi selección. No hay mucho, pero bueno, estoy a dieta.